Me alegra verte de nuevo. En los cuentos de hadas, la rana se convierte en príncipe después de un beso de su amor verdadero. En el juego de hoy, Frog Story, la rana podría transformarse en oro si la suerte está de tu lado. De la familia EGT, Frog Story tiene lugar en un universo de cuentos de hadas y los diseñadores se esforzaron por crear una atmósfera de fantasía y misterio. Vamos a verlos juntos. La acción se desarrolla en un bosque, con una exuberante vegetación e intrincadas raíces de árboles que se fusionan en el medio del camino. Puedes ver un arroyo claro bordeado de flores, todo bañado por la suave luz del sol. Los escenarios son bastante idílicos y pacíficos. Seguramente querrás explorar un poco más este bosque encantado. Verás que no tenemos música de fondo, sino varios efectos de sonido activados por el giro de los carretes y después de cada ganancia. Frog Story tiene 5 carretes y 20 líneas de pago fijas para apostar, sin posibilidad de desactivar algunas líneas de pago. Esto te deja un solo parámetro para modificar el tamaño de tu apuesta. Puedes utilizar los accesos directos en la parte inferior de la pantalla del juego para elegir entre una apuesta de 20, 40, 100, 200 o 400 monedas. Los carretes comenzarán a girar automáticamente una vez que hagas la elección. Hablemos de los símbolos. En Frog Story tenemos algunos clásicos, la jota, la reina, el rey y el as en caligrafía colorida. No pagan mucho, pero pueden allanar el camino hacia mayores ganancias gracias a la función Topping Reels de todos modos. Le siguen un misterioso cofre del tesoro, un conjunto de pociones mágicas, la princesa y el príncipe y finalmente el viejo y sabio mago. Cada símbolo está lleno de detalles y comienza a moverse al formar una combinación ganadora, lo que hace que el juego sea muy animado y entretenido. Frog Story combina elementos clásicos con innovaciones como la función Topping Reels y las numerosas animaciones del juego. Esto lo convierte en un juego animado y agradable que seguramente encantará a muchos jugadores. Es momento de venir a Caliente Casino a probarlo para dejarnos tus comentarios en este video. No olvides activar las notificaciones para que seas el primero en recibir todas las novedades que seguimos preparando para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales y nos vemos allá muy pronto.